¿Qué es el profesional polivalente de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes? ¿Qué es el profesional de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes? ¿Qué es el profesional de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes de Estambul? Así que, como veis, tenemos una amplia representación de bibliotecarias que ejercen en todas partes del mundo. Es, además, esta comunicación, yo creo que es muy interesante, parte de un estudio sobre uno de los aspectos fundamentales que estamos abordando a lo largo de este Congreso. Precisamente, esas nuevas competencias, nuevas habilidades que necesitan los bibliotecarios para ejercer papeles de mediación en distintos ámbitos. Y, precisamente, el hecho de vuestra labor en las bibliotecas del Instituto Cervantes tiene mucho que ver con esto, precisamente porque es una biblioteca a caballo entre distintas tipologías. Y yo creo que de las bibliotecas públicas tienen mucho que aprender, además, porque se parecen mucho, al ser también bibliotecas unipersonales, a la mayor parte de las bibliotecas de este país. Así que, yo creo que tenemos mucho que aprender de lo que nos quieren contar. Bienvenidas, cuando quieras, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Jorge. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta comunicación. Muchas gracias al Comité Científico por habernos permitido compartir esta reflexión, que es lo que queremos esta tarde. Compartir con vosotros un proceso en el que estamos también en el Instituto Cervantes, en su red de bibliotecas, de hacia dónde vamos y qué tipo de profesional necesitan nuestros usuarios. La presentación va sola. A lo mejor yo voy a ir a un ritmo y la presentación a otro. La razón, pues no sé cuál es. En principio, entonces, yo creo que casi, para yo organizarme mi ritmo, voy a dejarlo en vez de modo presentación, en modo… Y así ya también, esta es una idea de la que queda, que es muy poco. Bueno, no me entretengo más. El Instituto Cervantes es una organización que seguramente muchos de vosotros conoceréis, que se dedica a la difusión del español, de su lengua y su cultura por todo el mundo. Ahí está representado, por eso hemos puesto este mapamundi, para que os hagáis una idea de la dispersión en la que trabajamos, una dispersión geográfica que nos da unas características particulares y que nos hace estar enfrentándonos a más de 50 idiomas, a enfrentarnos a una dispersión entre 500 kilómetros que está la Biblioteca de Lisboa, cerca de Madrid, pero 17.000 kilómetros, más de 17.000 que está la de Sidney. Pero esta dispersión geográfica significa también una dispersión cultural, económica, social, es decir, que nos enfrentamos a múltiples contextos. Y precisamente por eso, a pesar de que somos bibliotecas especializadas en español, en la difusión del español, español como lengua extranjera, somos también bibliotecas académicas, porque muchos de los servicios que damos, digamos, que pertenecerían a ese ámbito, pero también somos bibliotecas públicas y por eso nos hemos atrevido a venir a este congreso. Somos bibliotecas públicas porque atendemos a una comunidad de usuarios muy amplia, bibliotecas abiertas. Hay gente que piensa que solo nos dedicamos a los estudiantes de español o a los alumnos de español, pero no es así. Más del 50% de nuestros usuarios es público en general que vive en estas comunidades que están por todo el mundo. Como decía muy bien Jorge, fenomenal, porque esa idea para nosotros es crucial. Somos bibliotecas unipersonales, en más del 80% de los casos. Nos ocurre, como a muchos de vosotros, que cuando se va al baño hay que cerrar la biblioteca. O si venimos al congreso, pues lo mismo. Esas bibliotecas unipersonales, a pesar de esta dispersión, precisamente a veces nos ayuda. Estar en solitario por el mundo, gracias hoy a la dinámica que tenemos de poder conectarnos, como puede estar aquí hoy en conexión unos con otros, eso nos soluciona algunas dificultades, pero no todas. Y eso nos hace ser profesionales que nos hemos tenido que construir, reconstruir, hacer montones de competencias. Tenemos muchas faenas, muchas actividades, muchas tareas. Nos han convertido en unos profesionales que nosotros llamamos híbridos. Híbridos en el sentido de que lo mismo tenemos que, pues igual, pegar un tejuelo, pues también que venir a hacer una ponencia a un congreso. Además de la hibridación, digamos, profesional por las tareas a las que nos enfrentamos, también estamos en un entorno que son los institutos, los centros del Instituto Cervantes, en los cuales tenemos que convivir con otros profesionales. Son como pequeños centros y también hemos de participar en otras actividades. Es decir, que si tenemos que hacer de profesores de español, pues también lo hacemos de profesores de español. Si tenemos que hacer gestión cultural, además de la extensión bibliotecaria, pues igualmente la llevamos a cabo. Y todo esto pensando en una comunidad de usuarios que ven en el español, y que es lo que a nosotros nos inspira, su entorno de desarrollo también personal, profesional, lingüístico, social, etc. Nosotros, esto no es algo que nos ocurra. No vamos en solitario, evidentemente. Estos días del congreso lo estamos viendo. Esta idea de que ya no somos solo proveedoras de información, en nuestro caso bastante especializada, nos ocurre lo mismo, somos también entonces espacios, queremos ser espacios también polivalentes, dinámicos, versátiles para este desarrollo que yo decía de nuestros usuarios. Nuestros usuarios nos lo están exigiendo, igual que a todos, y nos vemos en la necesidad de convertirnos en mediadores, en interpretar esas peticiones que nos llegan de nuestros usuarios y ser los que dinamizan y los que promueven el protagonismo de esos usuarios. Todo este universo que estamos reflexionando estos días, hemos oído muchas ideas en nuestros anteriores compañeros y también en las ponencias que se desarrollan por las mañanas, el ministro mismamente nos lo decía esta mañana, estamos en un cambio de paradigma, pues sí, aunque lo de paradigma a veces es excesivo, pero es cierto que somos muy conscientes de que debemos de cambiar. Nosotros también creemos que la red de bibliotecas tiene que averiguar cuáles son esos nuevos hábitos, esos nuevos comportamientos, qué quieren nuestros usuarios y, por lo tanto, qué profesionales esperan y en qué sitio tenemos que estar, por lo menos a corto plazo, a medio o largo, cualquiera sabe. Esto lo hacemos, además, de una manera… A ver, dejadme que pase. Bueno, si me dejáis, ¿cómo no me vais a dejar? No podéis impedir que lo haga. Bien. Esto lo hemos hecho de una manera espontánea, en el sentido de que, por nuestro lado, digamos como institución o como red de bibliotecas, hemos tomado la iniciativa de crear varios grupos de trabajo también dentro de la red para favorecer esta mejora del desempeño que llevamos y creamos en el 2017 un grupo de trabajo sobre formación, para estudiar la formación de los profesionales, hacia dónde creíamos nosotros que debía ir la formación y, además, intervenir en la institución, en los planes formativos de la institución, para que se introdujeran esas pautas que nosotros podíamos darles. Y, al mismo tiempo, en este año 2018, se publicó, se ha editado, se ha puesto en marcha un plan de acción cultural y bibliotecas. Es la primera vez en la institución que hay un plan cultural y de bibliotecas. Hasta ahora lo que había era un plan cultural, pero sin las bibliotecas. Esto lo quiero hacer notar porque, a nivel interno, ha sido, la verdad, que un hito. Un plan de acción 2019-2022, en el cual también hemos podido intervenir y ya ir introduciendo algunas de estas ideas que son tan interesantes. Además, también nos queremos alinear, por supuesto, con la visión de la IFLA, con la IFLA Global Vision. Estamos completamente en esa dinámica de empoderar y de dar fortaleza, de ser fuertes y de darnos a la comunidad a la cual servimos. Entonces, desde el grupo de trabajo empezamos a desarrollar diversas actuaciones y una de ellas fue un informe, un informe sobre la formación. Y es a partir de ese informe que hemos podido ya empezar a hacer algo de análisis. Y, al mismo tiempo, nos hemos dado cuenta que, además de estar pensando y de estar reflexionando, es que ya estábamos en marcha. Nos lleva por delante el cambio de paradigma, digamos. Entonces, nos hemos tenido que ir adaptando, cada uno a su propio contexto, cada uno, quiero decir, en cada centro del instituto, de cada una de esas 60 bibliotecas, porque en cada sitio los usuarios son distintos, en cada sitio hay un centro, está sometido, digamos, a la estrategia, a la planificación, a la dinámica de tu centro. No es lo mismo estar en el centro de FES que está en el centro de Nueva York. Por otra parte, los propios compañeros, los propios bibliotecarios, hemos visto que tenemos nosotros que aprender, empezar a trabajar, aunque no estemos en un marco común, nos empujan y tenemos que buscar esa cooperación y meternos en dinámicas de inclusión digital, de cohesión social, etcétera, de integración. Es decir, que nos hemos ido, digamos que el cambio nos hemos ido adaptando desde la propia acción. Ahora nos ponemos a, digamos, a sistematizar y a reflexionar, pero en definitiva la realidad nos está empujando un poco a todos a hacerlo. Y todos también hemos llegado a la misma conclusión, que tenemos que colocar al usuario en el centro de la biblioteca. Esto ya antes casi de hacer el informe era como nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que el Instituto Cervantes y su red de bibliotecas ha sido desde siempre, desde que se creó hace 26 años, pues una referencia, digamos, para todo aquel que quería estudiar español en el mundo. Y sobre todo eso estaba, digamos que, centrado en las colecciones, en esa, queramos, proveedores de la información necesaria para que una persona aprendiera o enseñara español. Pero eso ya estamos viendo que ha cambiado, evidentemente, que tenemos que ir hacia otras dinámicas, que tenemos que tener más en cuenta a los usuarios y por eso también vamos a ir rompiendo esa barrera y trabajar más en hacer estudios de usuarios. Y también una cosa que a nosotros nos interesa mucho, que es que esta mañana también, estos días, es algo que también nos ha resultado muy inspirador, que lo ha comentado nuestro compañero Schultz, a propósito de las dinámicas en las bibliotecas de encuentro, de aprendizaje, de inspiración. Eso también es el lema en el que nosotros nos queremos mover. Nos hemos inspirado un poco también en esas bibliotecas nórdicas que, pues de vez en cuando también las tenemos que hacer caso. Y hasta aquí mi participación en las explicaciones. Ahora voy a pasar la palabra a Francisca, que os va a dar unos poquitos más de detalle sobre las líneas de trabajo en las que estamos poniendo en marcha para llevar a cabo este estudio y esta revisión de los perfiles de los profesionales de la REBIC. Bueno, pues a mí me toca la parte más técnica de explicar un poco cómo hemos pensado llevar a cabo esta revisión de los perfiles de la red. Bueno, hemos puesto en marcha un proyecto que incluye tres líneas de exploración complementarias. La primera línea se centra en el análisis de la situación actual. Es un examen de las funciones y las competencias que ya están desarrollando nuestros compañeros en las diferentes bibliotecas de la red. A pesar de las dificultades que se derivan de que sean muchas veces sin planificación, sin planificar y sin sistematizar, es lo que comentaba Yolanda, nos estamos adaptando a los cambios desde la acción. La segunda línea del proyecto es un estudio de necesidades de los usuarios que hemos previsto hacer. Y la tercera línea es la elaboración de un índice de competencias que será el primer estudio de este carácter diseñado por y para la red. Diseñados por nosotros y diseñados para nosotros, para nuestra red, porque es una red muy específica y que recogerá las habilidades y las competencias que necesitamos todos los bibliotecarios de la ERBIC para llevar a cabo nuestro trabajo en ese nuevo escenario en el que ya estamos actuando. Bueno, como veis en las fotografías, intentamos mostrar las caras de nuestro perfil. Aquí tenemos a una de las compañeras. Bien, bueno, ¿para qué necesitamos un índice de competencias? Pues a nosotros nos parece que, además de para todas las conclusiones que hemos anotado en la diapositiva, nos parece que este índice nos va a servir de guía tanto para nuestro trabajo diario como para nuestro desarrollo profesional. En un momento en el que las colecciones han dejado de ser lo más importante y que, por lo tanto, necesitamos adquirir nuevas competencias y nuevas habilidades que nos ayuden a afrontar los nuevos retos. También es importante que este índice de competencias creemos que es importante que va a contribuir a mejorar las herramientas que nuestra propia institución ya tiene, herramientas formativas y de selección. O sea, que es una contribución, también pensamos, importante a la modernización y a la actualización de la institución. El proyecto tendrá como referencia dos marcos. Tiene dos marcos de referencia. El propio plan de acción cultural y de bibliotecas que comentaba Yolanda, que se publicó hace un par de meses, lo publicó la Dirección de Cultura de nuestro Instituto, del Instituto Cervantes, y también el proceso de revisión de perfiles profesionales del sistema bibliotecario español. Bien, cuando empezamos a trabajar y ver un poco cómo íbamos a encarar este proyecto, nos dimos cuenta que ya que, a priori, no contamos con datos suficientes en ninguna de las líneas de exploración previstas para el análisis. En el caso de la primera línea, del análisis de la situación actual y de cómo nos estamos adaptando al cambio, la primera evidencia es que la recogida de datos que hacemos, bueno, como todas las bibliotecas anualmente, está orientada, esta recogida está orientada fundamentalmente hacia la colección y hacia los servicios de préstamo y de información. Y, tangencialmente, pues toca todo lo que son las actividades centradas en el usuario. Eso hace que no, que nos hayamos dado cuenta de que no tenemos mucha información que nos pueda servir para determinar cuáles son las funciones y las competencias que desarrollamos en todas estas actividades con las que nos estamos adaptando a la nueva situación. En la segunda línea, también nos dimos cuenta, con respecto a las necesidades de los usuarios, también nos dimos cuenta de que estos datos que recogemos no nos dan información sobre el impacto que tienen nuestras actividades en los usuarios. No nos dicen, pues, si les gustan, si les parecen interesantes, si les gustaría participar más, si preferirían hacer otras. Y, en cuanto al desarrollo profesional por competencias, que es la última línea, pues, el único documento con el que contamos hasta ahora es una descripción de funciones que data del 2004, bastante antigua, en la que no se recogen, en la que solo se recogen las funciones relacionadas con la organización de la biblioteca, de la gestión y de los procesos bibliotecarios y el desarrollo de la colección. Pero no se recogen otro tipo de servicios relacionados más directamente con el usuario. E, incluso, en ese caso, tampoco habla, ni siquiera en este documento, no se habla de competencias ni de habilidades, sino simplemente de funciones y de tareas. O sea, que tenemos mucho campo para el análisis. Entonces, hemos identificado, para poder llevar a cabo el proyecto, llevarlo hacia adelante, hemos identificado varias herramientas. Bien, bueno, para la primera línea, para el análisis de la situación, vamos a utilizar, sobre todo, las estadísticas y las planificaciones anuales, que nos permiten obtener datos cuantitativos sobre las actividades que realizamos. Vamos a, por lo menos, a conocer cuáles son, con qué prioridad se llevan a cabo, cuántos usuarios participan, en qué canales se difunden. Para el estudio de las necesidades de los usuarios, utilizaremos las técnicas de experiencia de usuarios y, en particular, las entrevistas semiestructuradas con grupos focales. En cuanto a la última línea, pues, tomaremos como punto de partida dos referenciales que son muy diferentes en cuanto a estructura y en cuanto a los ámbitos geográficos y son el referencial del sistema bibliotecario español, que está inspirado en el referencial europeo, y el de Web Junction, que está basado en los referenciales de las principales asociaciones profesionales de Estados Unidos. El objetivo de esta parte del trabajo, de la elaboración del índice de competencias, es elaborar una lista de competencias que sean pertinentes a nuestra red. Es una red muy específica, con bibliotecas en los cinco continentes y en situaciones muy diversas. Y, además, nuestras bibliotecas no responden a una tipología única, sino que tenemos características de cuatro tipologías principalmente, que son las bibliotecas unipersonales, las bibliotecas especializadas, las bibliotecas escolares, incluso, y las bibliotecas públicas. Además de las herramientas para el análisis, por supuesto, hemos también pensado en el trabajo de campo y nos parece que es imprescindible interrogar a nuestros compañeros sobre tres aspectos. En primer lugar, sobre las actividades que están realizando en las bibliotecas para que nos den información, la información que necesitamos a la hora de determinar cuáles son las competencias y habilidades que ellos ya están llevando a cabo en su día a día. En segundo lugar, les interrogaremos sobre los grupos de usuarios que pueden identificar en su entorno. Esto es importante porque esos grupos de usuarios son los que nos darán la clave a la hora de hacer las entrevistas a los grupos focales. Y algo que es importante también en este sentido es que vamos a intentar cambiar el criterio a la hora de hacer la segmentación del entorno, la clasificación de estos grupos, que no va a ser ya el interés que tienen por la colección como el interés que tienen, cuáles son sus intereses y sus necesidades sobre la lengua española y sobre la cultura en español. Por último, también vamos a pedir a nuestros compañeros que valoren las listas de competencias que hayamos elaborado, la lista de competencias que hayamos elaborado a partir de los referenciales que comentábamos anteriormente. consideramos que esta valoración nos va a permitir autoevaluarnos e identificar nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestras necesidades y carencias. Bueno, el proyecto acaba de empezar, pero ya podemos adelantar algunas conclusiones que son fundamentalmente que las competencias consideramos que son las competencias las claves para desarrollar nuestro perfil, puesto que somos bibliotecas unipersonales en las que hacemos todas las funciones y todas las tareas y casi que no hay ni categorías. Entonces, son sobre todo las competencias las claves para afrontar los nuevos usos y funciones de nuestras bibliotecas. Que es necesario poner en valor las competencias personales e interpersonales relacionadas con la colaboración. Es fundamental a todos los niveles, tanto dentro de la institución, dentro del centro en el que estamos, colaboración con los usuarios, con el entorno, la orientación al usuario y la creación de comunidad también es fundamental. Que son competencias que tradicionalmente se han dejado de lado en favor de otras competencias técnicas. Eso nos ha pasado a todos. Otra de las conclusiones es que el proceso de determinación de dichas competencias, o sea, en todo este proyecto en el que estamos inmersos, incorpora la visión de los profesionales de la ARBIC y coloca al usuario en el centro de la reflexión. Y, por último, que es una iniciativa que refuerza el papel de nuestra red como uno de los motores de renovación dentro de nuestra propia institución. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias a todas por vuestra comunicación. Enhorabuena y no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta que queráis hacerle. Sí, allá al fondo. con una curiosidad para entrar como bibliotecaria en el Instituto Cervantes, ¿cómo entraste? ¿La selección? Ahí, 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 ahí. Las gafas, las gafas. Bien, los procesos de selección, como el Instituto Cervantes es un organismo autónomo, su oferta de empleo no está en la oferta de empleo público por ahora. Entonces, los procesos se han publicado según las necesidades estos años atrás. Hace mucho que no salen plazas por razones de crisis, etcétera. Y méritos, ¿no? Hay primero una fase de méritos, de presentación de acorde con los requisitos del puesto. A continuación, una prueba y después de la prueba, una entrevista. Y este es el procedimiento. La publicación de las plazas hasta que se han venido haciendo hace tiempo, pues era sobre todo a través de la web y medios más o menos convencionales, ¿no? Pero yo creo que ya vamos a ir reconduciendo un poco quizá estos procedimientos para alinearnos un poco más con mecanismos más administrativos. Es que al ser un organismo autónomo, digamos, pues no está dentro de la oferta de empleo público porque ya estamos avanzando en otras direcciones. Por ejemplo, es nuevo ahora, este año es la primera vez, este año 2018, que los bibliotecarios, o sea, había las plazas de bibliotecario, algunas que se han quedado libres, no hemos podido afrontar una oferta de la calle, digamos, y entonces sí que se han publicado para que funcionarios de la Administración española puedan concursar, digamos, un espacio cerrado para agentes que ya están dentro de la Administración. Esto ha sido una novedad y yo creo que son como unos primeros pasos para formar parte de la oferta general en la que más o menos todos los profesionales españoles nos podamos, porque es un requisito ser español, aunque estamos en el extranjero, pues bueno, hay varios requisitos y no dios, desde luego, es ser español. Somos una red de bibliotecas española en el extranjero, nosotros estamos sometidos al sistema bibliotecario español, a toda la legislación española, ley de propiedad, etcétera, etcétera, no estamos fuera, no es legislación local, la legislación local, en todo caso, afecta a otras cuestiones y es para el personal local que también hay en los centros, que suele ser personal auxiliar y no me quiero entretener más. No sé si te ha servido esta información, sino ahora en cualquier momento te lo podemos ampliar, no hay ningún problema. No sé si hay alguna pregunta más, aunque estamos totalmente fuera de tiempo. Bueno, pues vamos a dar paso a la última ponencia. Muchísimas gracias. Gracias.